bien este es el tercer vídeo de la serie de vídeos tutoriales de synchro 8 en esta parte se divide en dos la cual hablará de timing settings la primera es not settings y la segunda es timing settings entonces procederemos primero con not settings donde explicará cada cosa entonces tenemos que se tiene el número del nudo asignado la zona las coordenadas este y norte está pues el no se puede mover manualmente mediante este botón o también se pueden cambiar sus coordenadas mediante este de acá entonces se tiene se selecciona se tienen estas coordenadas entonces le vamos a colocar por ejemplo 2000 2000 le doy ok y muestra sus nuevas coordenadas se observa en la parte inferior que se encuentra en las coordenadas 2000 2000 es la siguiente ficha corresponde a la descripción de la intersección y el tipo de control se tienen varios pre time es pre programado es decir semáforos programados el siguiente es actuar en un coordinador es decir totalmente actuado por el tránsito el tiempo de cada ciclo depende de las condiciones de tránsito por lo cual la intersección no se encuentra coordinada con las demás el siguiente es semi actuar en un coordinador acá se le da luz verde por defecto a los accesos principales y los detectores actúan en los secundarios para que en la luz verde cuando haya una cola lo suficientemente grande el siguiente es actuar en el coordinador es decir coordinado el tiempo de ciclo de intersección se encuentra coordinado con el de las demás interacciones es decir el semáforo opera según el tránsito durante la longitud del ciclo predefinido y cualquier tiempo en el que no circulen vehículos es agregado a la fase de cada acceso el siguiente es unsignalized y no señalizados en semáforos los accesos no se encuentran controlados o se encuentran con señales de pare o se da el paso se le puede configurar un stop o free sin nada o y el se da el paso el siguiente es ya roundabout es decir rotondas o glorietas este se cambia el tipo de control de tránsito a este tipo de infraestructura se puede configurar su radio interno su radio externo en el número de carriles y la velocidad a la cual circulan los vehículos dentro de la rotonda la siguiente columna es cycle length es la longitud de ciclo en la intersección estas serían segundos debajo del log timings para activar esta casilla en el momento de optimizar la red en optimize network cycle length no se cambia el tiempo de ciclo de la intersección actual la siguiente es optimize cycle length es un botón el cual optimiza la longitud del ciclo de la intersección a su mínimo aceptable mediante parámetros descritos en la página 243 del manual acá vemos cuáles son en la siguiente el siguiente botón optimize splits optimiza la duración de las fases de los semáforos de la intersección respecto a la longitud de ciclo asignada a la intersección es decir no afecta la longitud de ciclo como tal sino sincron optimiza las fases en función del flujo de vehículos por carril la longitud de ciclo la capacidad de carril entre otros parámetros que se muestran en la página 240 ahí vemos un ejemplo ya en azul se pueden observar algunos resultados en los cuales se encuentra actuar el cycle length es la longitud de promedio de ciclo para semáforos actuados por el tránsito mediante una metodología que se observa en la página 79 se observan las expresiones utilizadas el siguiente resultado es natural cycle que es la longitud de ciclo optimizada que provee el mejor nivel de servicio de tal manera que el tiempo de verde permita desalojar una cola de vehículos en cada acceso es la misma que se optimiza en la página 243 el siguiente resultado es la relación volumen-capacidad de la intersección esta está en función del volumen el flujo de saturación el tiempo de verde y el tiempo de ciclo como se muestra acá en la página 148 el acceso con la relación volumen-capacidad más alta es el que determina la relación volumen-capacidad para toda la intersección el siguiente resultado intersección de ley corresponde a la demora en la intersección por vehículo en segundos esta es calculada por el método de webster que se encuentra en la página que se explica en la página 263 acá vemos la expresión que se utiliza el siguiente intersección el oes nivel de servicio de la intersección pues con base en distintos rangos de demora en la intersección por vehículo y a la relación volumen-capacidad establece el nivel de servicio de la intersección para intersección no semáforizadas o rotondas también se establece el nivel de servicio de función de la demora acá se ven en la página 82 los rangos de demora y el nivel de servicio correspondiente para intersección con semáforos y para la del otro tipo que mencioné rotondas o no semáforizadas la siguiente columna muestra el ICU Intersection Capacity Utilization es un método que mide la capacidad de la intersección está en función de la suma de la cantidad de tiempo requerido para cubrir todos los movimientos y la longitud del ciclo el método con el cual se halla se muestra en la página 277 y 278 el ICU se da en porcentaje y según el rango en que se encuentre se da a nivel de servicio ahí se observa en esa página y también sale la tabla en la página 84 según el porcentaje para intersecciones no semáforizadas y rotondas el ICU representa la capacidad de la intersección si tuviese semáforos a continuación hay otros datos que se ingresan entre los cuales se destaca el offset este se puede traducir como compensación a cada intersección se le da una compensación que puede ser referenciada al comienzo de luz verde amarilla o roja de cada fase o movimiento este valor representa el tiempo en segundos que la fase de referencia de la intersección maestra es retrasada con respecto a la fase de referencia de la intersección actual para sincronizar las intersecciones es necesario tener una longitud de ciclo común para proporcionar un sistema coordinado en otras palabras esta compensación permite coordinar los tiempos de los semáforos de varias intersecciones de tal manera que no se dé luz verde por ejemplo a un determinado acceso o movimiento al mismo tiempo en varias intersecciones sino que se lee después de cierto tiempo es decir retrasa la luz verde de varias intersecciones en un corredor para que en teoría un vehículo viaje siempre en línea recta que viaje en línea recta siempre tenga luz verde por ejemplo se tiene que el movimiento 7 este eso corresponde a la la codificación NEMA que se explicará posteriormente se tiene el movimiento 7 en la intersección maestra de referencia da luz verde entonces en la siguiente intersección esta misma luz verde para el movimiento 7 se dará 20 segundos después entonces acá se tiene la fase de referencia el movimiento 7 es la intersección maestra entonces esta se usa el movimiento 7 y se observa un offset de 20 segundos entonces si lo ponemos a simular se observa que cuando a este al movimiento 7 que viene de que es este de acá se le da luz verde ya cargó entonces este se le da luz verde y 20 segundos después se le da luz verde al mismo movimiento pero de la otra intersección se observa comienza 0, 11, 19, 20 a los 20 segundos se le da luz verde en eso consiste el offset pues como había mencionado lo de movimiento 7 corresponde a la codificación de fases NEMA que es National Electrics que es similar a la codificación RILS donde cada movimiento tiene su propio código esto pues lo explicaré posteriormente esta compensación u offset se referencia no solo a la luz verde sino también a la luz roja amarilla u otros parámetros que se muestran en la página 84 a 86 del manual también pues este desfase se puede cambiar manualmente uno puede ingresarlo y como mencionaba anteriormente al activar la casilla Master Intersection se definirá la intersección actual como la intersección maestra o de referencia con base en la cual se ajustarán los offset o compensaciones de las demás y se establece una compensación la misma como 0 se observa y el offset y el offset acá cambiará la siguiente columna corresponde allí al point en la simulación permite que en caso de que no haya tránsito en un acceso o movimiento secundario que aparece en la parte de abajo del diagrama de fases la fase para este mismo se salte para dar mayor tiempo de luz verde a los movimientos principales estos movimientos principales según la codificación NEMA principal norte sur entonces los movimientos principales son norte sur y los secundarios este o este y el point se puede traducir como punto de sesión es decir un punto donde se cede el tiempo por parte del movimiento secundario al principal este puede configurarse como único o single por fase o por fase se puede observar la manera que trabaja cada uno en la página 88 del manual el siguiente columna es una casilla que dice mandatory stop on yellow es decir parada obligatoria en amarillo en la simulación el programa permite que uno o dos vehículos crucen la intersección cuando se da luz amarilla algo ajustado a la realidad y entonces al activar esta esta casilla se obliga a que únicamente cruce cuando el semáforo da luz verde